Hola, gracias por estar aquí. Hoy te quiero compartir cómo es que hice esta hermosa blusa, hombros descubiertos y con un muy lindo detalle en las terminaciones. Acompáñame. Medidas que vas a necesitar. Dos rectángulos de 40, 30 de alto y 38 de cintura. Un rectángulo de 24 x 6 centímetros y dos rectángulos de 15 x 24 centímetros. También se necesita una tira de 70 centímetros de largo por 4 de ancho. Las piezas están recortadas con los derechos enfrentados y recuerda siempre utilizar alfileres para que las piezas no se te muevan. Yo utilicé una máquina overlock, pero también puedes utilizar tu máquina recta con puntada en zigzag. Para hacer la bocamanga, entré 6 centímetros y bajé 10 centímetros de ambos lados. Y dibujé una pequeña curva uniendo los puntos. Así como se mira en la imagen. Recorto, guardo las piezas y marco una línea en el centro. Esas piezas que recorté las utilizo como guía para hacer la manga. Así como se mira en la imagen. Con las piezas ya recortadas, las acomodo con alfileres y paso costura de cada lado. También a las mangas pasé costura para cerrarlas. Una vez cocidas las mangas, mira esto es lo que hago. Las volteo por el lado derecho y las acomodo en la sisa. Costura con costura enfrentando los derechos y pongo alfileres para que no se mueva. Para después pasar costura en ambos lados de las mangas. Y así nuestra blusita empieza a tomar forma. Volteo la blusa por el revés y por la línea marcada vamos a posicionar el rectángulo de 24 x 6 centímetros, al cual le voy a pasar costura para dar la terminación. Acomodo con alfileres bien centradito y paso una costura central y dos costuras a los lados para formar los canalitos por donde hay que pasar después la tira de 70 centímetros. Y ya por último las terminaciones en cuello, manga y cintura. Para hacer esta terminación utilizo la puntada zig zag. Y lo que trato de hacer es que la puntada quede sobre la tela y fuera de la tela y voy estirando poco a poco para que se vayan formando esas ondas así como tipo lechuguita. ¡Gracias! 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 Y listo, ahora solo pasamos el listón. Muchas gracias por terminar de ver el vídeo. Si tienes alguna duda déjala en comentarios. Ya solo queda acomodar bien el listón que quede muy bien centradito y hago un nudito en cada extremo muy bien apretadito y recorto el sobrante. Espero que te haya gustado este nuevo videíto. Te animes a hacerlo y sigamos aprendiendo juntas. Las medidas que te di son para una talla M, pero recuerda que la tela que estoy utilizando estira mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!